Son pocas las fuentes que echan luz sobre la vida de Concha Urquiza, una poeta michoacana, reconocida por la tradición literaria, pero un tanto olvidada del panorama de las letras mexicanas en la actualidad. María Concepción Urquiza del Valle, mejor conocida como Concha Urquiza, nació en Morelia, Michoacán, el 24 de diciembre de 1910. Desde muy niña, mostró un gran interés y pasión por la poesía. Su familia la recuerda de barriga, con papel y lápiz, escribiendo boca abajo en el suelo. Contaba con apenas 12 años de edad, cuando le compuso a su hermana María Luisa el poema Tus ojeras. A los 13 años, publicó Canto del Oro y Conventual, en la revista de Yucatán y en la revista de Revistas, respectivamente. Sus poemas recibieron una crítica elogiosa, que preparó la recepción de sus próximas creaciones. Cuando tenía entre 18 y 19 años, fue reprendida por pegar propaganda comunista, y su familia la envió a vivir a Nueva York, donde trabajó en el departamento de publicidad de la productora cinematográfica La Metro Warwick Meyer, en la cual laboró hasta 1933. Ese mismo año regresó a México, donde fue militante del Partido Comunista hasta 1937. Ese periodo representa un parteaguas en la vida de Concha Urquiza, pues se encuentra, en el camino espiritual, el sosiego añorado por tanto tiempo, e ingresa entonces al convento de las hijas del Espíritu Santo, en el cual permaneció solo durante un año, ya que no soportó la vida rigurosa del convento. Luego se estableció en San Luis Potosí. A pesar de haber estado en contacto directo con la vanguardia, y de ser amiga cercana de escritores como Árqueles Vela o Javier Villa Urrutia, sus influencias siempre estuvieron enfocadas en los clásicos ingleses y en los de habla hispana. Gracias a ellos, se le reveló la hermosura heroica de Cristo, afirmó en más de una ocasión. Urquiza es una de las escritoras mexicanas que, como Josefina Vicentz, también incursionó en el cine. Solo tenía 16 años, cuando concursó bajo el seudónimo de Santiago Damián en el certamen convocado por la revista de revistas, con Moby Dick Novela Cinematográfica. Otro proyecto en el que participó fue la adaptación del libro Corazón, Diario de un Niño, en 1939. La obra de Urquiza estuvo dispersa en periódicos, revistas y en algunas antologías. Se publicó de manera póstuma en 1946 bajo el título Obras, lamentablemente, con un tiraje de muy pocos ejemplares. La poca difusión de su obra ha contribuido a no ser conocida por los lectores contemporáneos, aunque en su tiempo fue considerada como una de las mejores autoras de poesía mexicana. Para Rosario Castellanos, Concha Urquiza fue la piedra angular del movimiento poético femenino. La poeta murió a temprana edad debido a un accidente en las aguas de Ensenada, Baja California, el 20 de junio de 1945. Valeria Venega Sandoval actualmente cursa la licenciatura en escritura creativa del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara. Algunos de sus textos de creación han sido publicados en la Antología del Concurso de Jóvenes Creadores Literarios de 2017, patrocinada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en las revistas Vaivén y Lubina de la Universidad de Guadalajara. Sus intereses son la lectura de la literatura latinoamericana escrita por mujeres y la escritura de narrativa corta. Esta mañana, Valeria Venegas nos hablará sobre la obra poética de Concha Urquiza. Les damos la más cordial bienvenida a este evento.